Ya. 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 Los pies más al centro. No, a él. Si lo has hecho dos veces ya puedes cambiar. Al intentarlo dos veces ya, suelo con bote. Sí, después de dos veces en el suelo, dos veces, lo has probado dos veces. Cuatro veces antes de arriba. ¿Vale? ¿Vale? Quiero dos allí, quiero dos aquí.